Bienvenidos alumnos a un nuevo vídeo de Profesor R en donde vamos a maxear un Brawler en un minuto y no es broma Antes de nada suscríbete al canal de los sorteos semanales junto a Miss Brawler Suscríbete a ambos canales ya de ya para no perderte nada de las opciones que vas a poder tener para ganar gemas y comprar todo esto que hay en la tienda Como esta mega oferta para poder maxear a Gale Vale, como dice Gale, vale, le vamos a intentar maxear Realmente, no lo voy a hacer un maxeo en un minuto porque juego y me lo llevo a nivel máximo Obviamente, no me hagáis hate, es un pequeño clickbait, es un juego de palabras Esto va de humor, de diversión, de ser ingenioso si estamos jugando con ello Fijaros que necesito 2800 monedacas, así que me voy a tener que rascar el bolsillo de las gemas Qué pena me da rascarme el bolsillo de las gemas Pero es que no me queda otra opción para poder hacer este vídeo tan chulaco que estamos trayendo aquí para ti Al canal de los jugones Y ya, y ya, y ya, y ya Vamos con el abuelete Gale Gale que dale, vale que vale, Gale que vale Fuerza K11 Le vamos a generar un refuerzo porque yo creo que este Gale Fijaros que bonito, como luce, como luce este Gale Hola, que tal señor, como está usted Como se llevan esos 60 y pico años Pues muy bien profesor, estoy todo aquí Toque mal de tanto trabajar durante toda mi vida No te preocupes, te dejaré descansar de la batalla durante unas semanas Pero recupera fuerza ese aliento porque estás a rangazo 25 No voy a hacer la rima, vale Y dentro de poco te voy a intentar llevar a rango 30 Lo dicho, seguirnos por Instagram y TikTok Es un placer tenerte aquí Viva la comunidad, viva profesor y viva tú Que sin ti, pues no somos nadie Besitos, hasta la próxima Chao Chao